¿Qué opinión? Te voy a integrar. Me va a regular el punto de inflexión. El final está muy chulo. Cuando aparece otra vez y dormamos. ¿Puedo? ¿Otra vez? Esto tiene que integrarlo. No, 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 no. Esto que voy a poner. Una cámara. Que no somos... El moreno ahí se hizo. Tenía que ser negro. Sí, los negros son muy adultos. De verdad que muy bien. No escucháis que es negro. Por eso la broma. Se hace autobull. Es más suave. Lo sabás que está bien. Entonces, aquí, para hacer esta integrada... Esta es bien. Para hacer esta... Es que yo creo que tengo que hacer con esa obra. Es que... Primero divido. Se me va uno. Se fue, se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Cociente. Más recto, más difícil. Me ha apretado la cabeza. Tú puedes elevar. Voy, voy. A lo largo. Espérate. Y entonces te queda la entrada de estas. X menos al contagio del X menos al contagio del X menos al contagio del X. Una perciosa. Pero es que esto es muy raro. Como que queda. Esta es. X menos al contagio del X menos al contagio del X menos al contagio del X. Claro. Espérate. Eso tiene sentido. Gracias.